En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver dónde se encuentran todos los caramelos de la nueva actualización para desbloquear los nuevos coches Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Bueno familia de Team Loki tenemos vídeo especial, vais a ver cómo vamos a encontrar todos los caramelos de todos los niveles El fácil, el medio, el difícil, el extremo y el insano, el último de todos, tenéis aquí en este vídeo todos Así que yo me callo y os espero en el final del vídeo, mucha suerte, mucho ánimo porque hay muchos caramelos por pillar Así que ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!